La planta del barrio, el control y el calentón La planta del barrio, la planta del barrio, el control y el calentón La planta del barrio, el control y el calentón La planta del barrio, el control y el calentón La planta del barrio, el control y el calentón La planta del barrio, el control y el calentón La planta del barrio, el control y el calentón La planta del barrio, el control y el calentón La planta del barrio, el control y el calentón La planta del barrio, el control y el calentón La planta del barrio, el control y el calentón La planta del barrio, el control y el calentón